Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a anunciar el calendario de la próxima temporada de la Fórmula 1 que ya fue aprobado por la FIA. Bueno, como sabemos, en el próximo calendario, en el calendario de la próxima temporada de la Fórmula 1 volverá el Gran Premio de Alemania. Eso sí, no se sabe en qué autódromo será Hockenheim o Nürburgring, pero sé que este año no hay Gran Premio de Alemania. La Fórmula 1 visitará un total de 21 países, van a haber 21 grandes premios el próximo año y tendrá un Gran Premio nuevo que es en Azerbaiyán. en la ciudad de Baku. Y bueno, como sabemos, como ya estaba previsto de hace tiempo, el 3 de abril parte oficialmente la temporada de la Fórmula 1. Bueno, parte como siempre ha sido en Australia, como casi siempre ha sido en Australia, parte el 3 de abril y esta es la primera vez desde 1998 que la Fórmula 1 parte, que no parte en marzo. Y además, ahora les voy a anunciar el calendario. Bueno, como sabemos, como sabemos, ya le anuncié que desde 1998 que el calendario no se disputaba desde abril, como dice aquí esta noticia, les voy a anunciar los siguientes grandes premios. Bueno, el 3 de abril se disputará en Australia, el 10 de abril en China, el 24 de abril en Bahrein, el 1 de mayo en Rusia. Atención, se adelanta el Gran Premio Rusia para el próximo año, el 15 de mayo en España, el 29 de mayo en Monte Carlo, o en Mónaco, como quieran decirle a ese circuito callejero, el 12 de junio en Canadá, el 26 de junio en Gran Bretaña, debido a que por otro evento deportivo, si no me equivoco, el tenis, se adelanta ese Gran Premio. 3 de julio en Austria, 3 de 17 de julio, el Gran Premio de Bacu, el Gran Premio Europa, el 31 de junio en Alemania, que vuelve al fin, el 7 de agosto en Hungría, el 28 de agosto en Bélgica, el 4 de septiembre en Italia, el 18 de septiembre en Singapur, el 25 de septiembre en Malasia, el 9 de octubre en Japón, el 23 de octubre en Estados Unidos, en Austin, le anuncio además, algo que casi se me olvida, que el Gran Premio de Malasia ahora se retrasa para el 25 de septiembre, sigo, el 30 de octubre será en México, que vuelve este año a la Fórmula 1, el 13 de noviembre en Brasil, y el 27 de noviembre en Abu Dhabi. Así está el calendario de la próxima temporada de la Fórmula 1. Y bueno, ahora que me acordé, el Gran Premio de Gran Bretaña, una de las pruebas más legendarias del calendario Fórmula 1, que es donde casi se ha disputado en Silverstone, para evitar coincidir con el campeonato de tenis de Wimbledon, eso era por un evento de tenis, ya como les dije, el 4, o sea, el 26 de junio se va a adelantar ese Gran Premio, y ya le anuncié que en Azerbaiyán se disputará el nuevo Gran Premio en Baku, y bueno, con esto cierro este video, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao. ¡Gracias!